¡Muy buenas comandantes y bienvenidos a este primer tutorial del canal de Elite Dangerous en español! Como podéis ver, el primer tutorial va a ser el de los saltos de las estrellas de neutrones, como la que tenemos aquí enfrente. Es un salto muy utilizado por los exploradores, el cual vamos a explicar brevemente en este gráfico. Esta es la estrella de neutrones y estos son los conos magnéticos los cuales utilizaremos para sobrecargar nuestro motor de distorsión. Este es el campo gravitacional de la estrella, el cual siempre hay que evitar a toda costa cuando vayamos a velocidad de supercrucero, que es a la que hay que ir para coger este salto. Este es el recorrido que tenemos que hacer con nuestra nave para entrar en el cono magnético y que se sobrecargue el motor de distorsión. Nunca tenemos que hacerlo al revés, porque provocaría muchos daños en la nave y posiblemente la destrucción si somos un pelín peligrosos. Este es el recorrido normal que deberíamos hacer con nuestra nave. Nos acercamos, bordeamos el campo gravitacional, nos metemos en el cono. La nave, una vez dentro, tendrá muchos temblores por las turbulencias y tendremos que intentar estabilizarla lo máximo posible para no escapar, para que el motor de distorsión se cargue y podamos salir del cono. Veámoslo en este ejemplo, en el salto que di. Abajo tenemos la vista exterior y arriba la de la nave. Esa lucecita es la nave la cual se va acercando a esta estrella de neutrones con estos conos magnéticos tan enormes. Hay que decir que hay de más pequeños y más grandes. Pero bueno, allá vamos. Esquivamos el campo gravitacional de la estrella para empezar a meternos en el cono magnético. ¿Veis? El motor de distorsión se ha sobrecargado y nuestro salto se ha multiplicado por 3,6 normalmente del salto que tenemos. Ahora lo que hay que hacer es ir al mapa de la galaxia y seleccionar nuestro destino que está a esa distancia. Y comenzar el salto. No hay que tener ninguna prisa en elegir destino y qué es lo que hay que hacer, ya que el motor de distorsión se queda sobrecargado durante bastante tiempo. No hay que ir con prisas. Y aquí estamos. Ya hemos hecho nuestro salto. Cosas a tener en cuenta utilizando esta técnica es que los saltos con las estrellas de neutrones provocan daños en la nave. Daños muy leves, si lo haces bien, como ha sido este caso. Pero es un daño de desgaste que fuerza mucho las naves. Por eso es recomendable llevar siempre algún sistema de reparación, autorreparación de módulos. Espero que os haya gustado este tutorial y que lo uséis si queréis ir a explorar, por supuesto. Hasta luego comandantes y volar seguro. Gracias. 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 Gracias.